Con 20 años de tradición, la familia B.C. Ruiz González son artesanos de flores de madera, oficio que surgió de la imaginación del señor Francisco Javier, quien era carpintero. Vimos que fue aceptado el trabajo donde quiera que nos parábamos, la gente le llamaba la atención preguntando si no era de papel o de qué era el trabajo, decíamos que era de madera y la gente se asombra. Hemos tenido mucha aceptación con nuestros productos por el colorido que manejamos, y por la variedad de colores que tenemos. De ser un taller familiar, se dieron a conocer incrementando la demanda, por lo que ahora apoyan a sus vecinos generando hasta 25 empleos temporales. Participamos en el Estado de México en algunas exposiciones como la Feria del Caballo, la Feria del Caballo posteriormente participamos en otros estados, Aguascalientes, Monterrey, bueno, todo el norte y parte del sureste. Nunca pensaron que con fragmentos de madera, tintas de colores e hilos de penca de maguey, darían vida a una nueva artesanía que los llevaría a ser conocidos en gran parte del país y en el extranjero. El gobierno del Estado nos ha dado mucha difusión para poder llevarnos sus productos a otros países. Un ejemplo, el año pasado estuvimos en la Expo de Shanghái en China, se los han llevado a Centroamérica, a parte de Europa y Estados Unidos. Priistas por convicción, la familia Becerro y González son un ejemplo de perseverancia y un orgullo de la etnia automí. ¡Gracias!